Gracias, buenas tardes Río Televisión. ¿Cómo se está organizando en cuanto a la feria? Quisiéramos conocer un poquito cuánto hay de interés, hay inscritos, no hay inscritos en esto de la feria, porque es algo importante. Y otro, ¿cómo se está organizando precisamente con los diferentes sectores, tanto de ambas poblaciones así como de Reyes, para poder dar el abastecimiento correspondiente en cuanto a la alimentación, en cuanto a proveerse de todo lo que aquello significa, la logística, más allá de dar una bienvenida a todo nuestro visitante? ¿Cómo está organizándose la atención por la parte hotelera, gastronómica? Pero también un punto muy importante que no hay que olvidarse, va a ser la propagación, si vale el término, la propagación, o el, ¿cómo le explico? El que tantas personas que lleguen a nuestra región ocasionen, de repente, mucha basura. ¿Esto se está tomando? ¿Cómo se está organizando estos temas, por favor? Muy bien, Carlos Solón. Estoy en temas logísticos, junto con las alcaldías. Como bien decía el alcalde Elías, en Ruanavaque, así como con el secretario general y el alcalde de San Buenaventura, la coordinación ha sido muy fluida en muchos de los temas. En el marco de la feria, en las dos riberas, ya tenemos una cantidad de inscritos para el desarrollo de la feria. Se han realizado las recomendaciones correspondientes para que no contemos con basura y se utilicen materiales tanto biodegradables como evitar el plástico, por ejemplo, para el servido de alimentos u otros. De la misma forma, para la feria estamos organizando todo un sistema que pueda coadyuvar a que no se genere la basura en las dos costaneras de la ciudad. Y estamos muy felices de que la convocatoria esté avanzando de manera muy provechosa y muy positiva. En este momento tenemos 27 inscritos para la feria de Ruanavaque y tenemos alrededor de 15 inscritos en la feria de San Buenaventura. Además de estos inscritos que son de orden local, municipal, vamos a contar con participación de actores nacionales e internacionales que desean venir a exponer sus productos o en algunos casos como instituciones, exponer un poco las soluciones y los diferentes proyectos y programas que vienen trabajando en favor de la Amazonía. En días pasados, semanas pasadas, se ha tenido contacto con todos los hoteles, con restaurantes y se ha reunido para ver las potencialidades y las posibilidades para acoger a la gente. Y en ese sentido, ellos tienen conocimiento, se han tomado los hospedajes pertinentes que van a dar una acogida también importante, limpia y con buena atención a los que van a participar. Entonces, todos esos elementos se han ido coordinando porque se han tenido reuniones y se ha ido informando también a los que van a participar en todos estos temas. Es decir, tratamos de que todo esté lo suficientemente planificado y previsto para no tener dificultades que siempre suelen emerger en el último momento. Completando un poco más, Vicky, referente a tu preocupación referente al tema de la basura, es verdad, es uno de los principales problemas que se nos puedan dar. Nosotros a nivel de municipio contamos con un equipo completo en el tema del recojo de los residuos sólidos, pero hemos visto que no es suficiente. Entonces, estamos tomando todas las previsiones y estamos conformando otro equipo paralelo para que las 24 horas estén haciendo el recojo de los residuos que puedan proporcionar, digamos, la cantidad de personas que van a ver en nuestra población. Entonces, que se quede tranquila la población, que se queden tranquilos los coordinadores del FOSPAD, que nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo, pero vamos a hacer posible que nuestro pueblo esté completamente limpio.